Pues, son problemas de ella sola, son problemas de decisiones de ella sola. ¿Pero fue envenenamiento o algo así? Sí, sí. ¿Envenenamiento? Sí. ¿Desde qué hora supieron ustedes? Desde las 12 del mediodía. ¿De ayer? Sí, de ayer, de ayer. ¿De ayer? Sí. ¿O hoy le entierran entonces? Ahora, sí. ¿Familiares que tengan en otros municipios, en otras partes? Sí, este, Sacualpa, este, Yoguare y aquí Ranchería. ¿A qué hora va a ser enterrada? A las 5 de la tarde. ¿A dónde va a estar? En el lugar, el lugar Tierra Blanca. Tierra Blanca. Pues, le damos la oportunidad para que avise para los demás familiares, para que de quien en vida fuera a Leticia, para que puedan asistir al entierro. Sí, sí, de que les invitamos de que nos acompañen para, en la última. ¿Cuántos años tenía ella? Tenía 20. ¿Era casada? No, soltera. ¿No tenía hijos? Dos, dejó. ¿Dos hijos? Sí. ¿Cuántos años tenían? Uno tiene 3 y el otro sobre 5. ¿Están con el papá o van a estar con ustedes? No, van a estar con los abuelos. ¿Ustedes? Sí, con los otros. ¿Usted va a ser uno de los que la va a creer? Sí, correcto. Ha perdido la vida y ha tomado la decisión. Pues, nosotros aquí estamos para avisarle a todos los familiares de Tierra Blanca. Desde Choluteca, este es un informe de Jairo López, Acción BTV, cara a cara con la noticia.